Nos queda mucho tiempo, pero sí hay tiempo, por supuesto, para una ronda de preguntas y respuestas. Anímense, es el momento. Y bueno, pues si alguien quiere hacer un comentario, más que comentario, si fuera comentario, que es una muy breve, pero tenemos esta tendencia. Pero preguntas, por supuesto. ¿A mí se requiere el libro? ¿Se lo explico? Les pasamos uno para ti. Bueno, pues solo quisiera felicitar por hacer este tipo de eventos. Me parece que desgraciadamente nos reúnen la muerte de los autores de temas que son fundamentales. Me parece que la cuestión de la naturaleza es fundamental de analizar. Es un debate que en geografía tenemos desde hace tiempo, a partir precisamente de los geógrafos críticos, empezaron una vez a hacer swing y de ahí hicieron toda una recuperación para la producción de la naturaleza, que es el concepto que ahora trabajamos, me parece que bastante actualmente. Y que recupera mucho, por ejemplo, la escuela de Manchester. Entonces, yo felicito realmente, me parece que este tipo de cosas hacen falta, porque si no podemos caer en estas cuestiones de un ecologismo romántico, conservador, terrible, que nos lleva a cuestiones realmente que tendríamos que tener mucho que dar en la academia. Entonces, me parece que regresar a ciertos clásicos, releerlos, me parece fundamental para entrar a discusiones más sólidas desde la academia y no subir de repente a trenes de la moda, como es la ecología en este momento. Y que pueden ser usados, que estén siendo usados en un sentido bastante nefasto. Entonces, felicito siempre. Gracias. ¿Quién más tiene otro comentario o pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. Se señalaba… ¿Tu nombre, por favor? Lice, perdón. Señalabas en tu texto que lo estético se entendía como percepción y como arte, ¿no? Tanto como percepción y como arte. Y a mí me surgió una duda. Si esa percepción se entiende a su vez en su reducción empirista, como datos de los sentidos, y si se entiende de esa manera, ¿hasta dónde no nos estaría regresando? O sea, a pesar de este intento por salir justo del idealismo, esta manera de entender la sensibilidad o lo estético como percepción, no nos regresa a un sujeto que por medio de sus sentidos recibe los datos y a partir de ellos elabora el juicio, como otra vez como el mismo. Y si habría otra manera de entender la sensibilidad justo a partir de… Tú exponías eso. ¿Listo? Hacemos una pregunta, ¿no? Que pasen las siguientes preguntas para que puedan tener una cara y luego se levantan la mano. Nada más. Sí, sí está bien y luego quizá le… Vamos a felicitarlos por el evento. Algunos antropólogos culturales encontramos la conexión entre teoría crítica y antropología gracias a la obra de Alfred de Zun, particularmente el concepto de naturaleza. El concepto de naturaleza. Y, sin embargo, sigue siendo intrigante que la obra, hasta donde recuerdo, el concepto de naturaleza haya sido publicada en 1965, para mí es la obra fundamental de Alfred. Y ese mismo año, Habermas presentaba su tesis inaugural sobre conocimiento e interés humano, que era su programa de investigación, que culminó en teoría de la acción comunicativa. Yo me pregunto si no está en este libro todavía el gran programa de Alfred de Zunínez sobre un desarrollo del marxismo por vía de la crítica de la economía política, como está presente en esa obra, el concepto de naturaleza. Felicidades por ello. Gracias. Hasta adelante. Bueno, quería preguntar si, bueno, Estefan Gantler planteó que toda la naturaleza estaba ya tocada por la actividad humana. Bueno, hay un texto de Bolívar Echeverría donde este plantea que hay cierta impenetrabilidad de lo natural. Y para explicar lo que quiere decir, dice que es una actividad inerte o una actividad objetiva. Es decir, la naturaleza en cierta manera también sería sujeta de sí misma. Se puede efectivamente pensar que se ha transformado la totalidad del mundo natural, pero las fuerzas que lo constituyen, la legalidad propia que tiene, esa no se le puede tocar, no se le puede, se tiene que incluso negociar con ella. Por otra parte, con respecto a lo que planteaba Efraín, de un momento en el que los seres humanos, a diferencia de lo que ocurre en el mundo mercantil capitalista, por fin planifiquen el proceso de su reproducción social, le den la forma que quieren a sus medios de producción, lo que me pregunta es si no siempre hay cierta alienación con respecto a esos productos de la actividad humana. Sucedería algo análogo a lo que ocurre con el lenguaje. Nunca el sujeto humano tiene una soberanía total sobre las significaciones que él mismo produce. Siempre forma parte del drama de la vida humana tener que estar luchando con esas fuerzas que él mismo genera. En el fondo, las dos preguntas que hago tienen que ver con si no se necesita que el humanismo, del cual son subsidiarios, tanto Alfred Smith como Bolívar Echeverría o Adolfo Sánchez Vázquez, sea un humanismo en cierta medida crítico de sí mismo. ¿Ya? Sí. Hace poco estábamos examinando un documento de Bolívar Echeverría, una entrevista que le hicieron y que apareció en una revista, Paros de la Crítica, en 1980, que es una entrevista en la que Bolívar Echeverría habla de producir los propios bienes de consumo de las comunidades en lugar de acudir a las grandes cadenas comerciales. Y pues insinúa, verdad, que se puede producir en una comunidad legumbres o frutas a partir de verlas no como valor de cambio, sino como valor de uso. Sin embargo, ahora que escucho esta reflexión, pienso en que ni siquiera quizá podamos llegar a eso porque ahora tenemos la limitación del agua, es decir, en la época de Marx y todavía en la época de Bolívar no había las crisis que hay por el agua que existen actualmente. Por lo tanto, lo que viene a ser ahora prioritario quizás es la reflexión sobre cómo controlar este deterioro ecológico que tenemos porque muy bien podríamos decir, ok, nos salimos del mercado capitalista y empezamos a producir nuestros alimentos en las comunidades, pero ¿qué pasa con el agua? Aquí en el estado de Chihuahua hay un conflicto muy fuerte por el agua en toda la zona de las sierras, se están matando prácticamente, o sea, hay homicidios por el control del agua y de los pozos. Entonces, la ciudad de Juárez no tiene garantizada el agua por mucho tiempo, el río Bravo ya no tiene agua. Entonces, hasta esos problemas se pueden presentar aún en el caso de que uno quisiera plantear la salida del mercado y la producción de autoconsumo. Además de la participación, ahora pasan a responder también a Juárez, pero quisiera dar la palabra que se tiene desde hace un momento y una más que está detrás y creo que con eso cerraríamos, porque viene la siguiente mesa. Yo tengo dos comentarios, preguntas. La primera tiene el origen de mi enfermedad originaria del ser economista. Y esto tiene que ver con, me llama la atención, desde que yo empecé a conocer este trabajo hace ya como 20 años, que los disque economistas ecológicos nunca han usado esta obra y este material, aún las más progresistas que me constan que lo han leído. No voy a citar nombres. Me llama la atención y es completamente ausente en la Facultad de Economía de este doctora institución. Pero el segundo punto tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con la naturaleza de nuestras interacciones en el trabajo que yo hago, con comunidades que están tratando de independizarse o aseverar su autonomía con todas las complicaciones que implica este concepto. Yo creo que allá habrá un conflicto o una diferencia, ellos mismos ya expresarían, de la diferencia entre lo que dijo Estefan, de conocer la naturaleza, lo conoces solamente en el momento que ya lo estás destruyendo. Quizás, pero yo me pregunto si esta reflexión y esta estructura de relación es relevante para las comunidades que están en este momento expresándose en términos de mandar o diciendo, o de la comunalidad que se habla, la academia de la comunalidad que existe en Oaxaca, o la red cuca de los culépechas, o algunos grupos de los cuna, que están tratando de reivindicar no lo que ellos están tratando de proteger hoy, sino una larga tradición de una distinta relación entre sociedad y naturaleza, que viene con que ver con una distinta posmonición. Gracias, buenas tardes. La pregunta es específica para Estefan, muy relacionada con las dos anteriores, específico desde el concepto de formaciones económicas precapitalistas, y ahí, como le da la gran idea, aunque eso de formación económica precapitalista es contemporáneo, en específico quiero preguntar ahí si usted ve potencial revolucionario a esta llamada forma precapitalista, pero contemporáneo, como una agrícola. Y me gustaría saber su opinión, digamos su aporte, el aporte del filósofo, para todo aquel discurso de derecho, sobre todo en los instrumentos internacionales, donde, como dice el compañero, hay conceptos como autonomía, como territorialidad, a engarzar con estas formas de vida comunitarias. Entonces, ¿cuáles serían los valores jurídicos a proteger directamente desde el discurso filosófico para llenarlos de contenido? Son dos preguntas, señora. Gracias. Gracias por la pregunta. Lo que Schmitt plantea, justamente como Estefan lo decía, él es un materialista marxista, histórico, dialéctico, entonces lo que a él hace en estos escritos posteriores a su obra del concepto de naturaleza es una autocrítica. Entonces, él plantea, y es de donde yo, digamos, el hilo que tomo, aquellas cosas que se quedan fuera para él del concepto naturaleza, hombre, sujeto-objeto en Marx, como desde la perspectiva del conocimiento y del trabajo, y retoma a Feuerbach, que también ya, aunque no es como en el caso de Marx, pero es un hegeliano. Entonces, en ese sentido, la relación con la sensibilidad, pues, es también histórica, que está mediada por la praxis. Y lo que, pues, te digo, lo que Schmitt estaría diciendo, que se queda afuera y que sería importante retomar del materialismo histórico, es lo que le sucede a los individuos concretos. Es que, como decía también Estefan hace un momento, el materialismo histórico no es metafísico, no es esta relación lo que le interesa, digamos, del conocimiento, la percepción, etcétera, sino también lo que le sucede, o sea, la transformación que hay, lo que sucede a través de la praxis social, cómo se relaciona y cómo se relacionan los hombres entre ellos. Y eso ya está desde Feuerbach, ¿no? Y que es lo que creo en este texto, se llama Feuerbach con la sensualidad emancipada, resulta muy rico porque en esta relación materialista con el mundo está también la felicidad, pero también está el dolor y también está el hambre, o sea, cosas que no entran en esta visión metafísica o simplista o mecanicista, dice él, del materialismo. Entonces, tanto el arte, que lo menciona en algún momento, y ahí tal vez podemos conectarnos un poco, por ejemplo, con otros frankfortianos, ¿no?, que dicen que es tal vez la voz de la naturaleza, adolorida, y como en el caso de las relaciones humanas más cercanas, de lo que le sucede al individuo concreto, el retomar al materialismo marxista para Schmitt es importante en la medida en la que abre las relaciones entre hombre y naturaleza a otras perspectivas más allá de la crisis laboral y del conocimiento. No sé si está por ahí. Ah, bueno, entonces, tal vez empiezo con la pregunta de Juárez, ¿no?, de la pantalla es muy chiquita, pero si bien era esto de raza, entonces, sobre el agua, etc., lo que sí es cierto que a lo mejor no sube suficientemente, y Schmitt lo dice una o dos veces, entonces, esa dialéctica entre seres humanos y naturaleza exterior no humana, sociedad, naturaleza, etc., obviamente está siempre en el contexto del primado de la naturaleza, o más bien de lo material. Entonces, obviamente, sí hay, digamos, no se diluye todo el debate materialismo-idealismo en esta dialéctica. En última instancia, en muy, muy última instancia, toda esta teoría CIS-Materialis, con todas las reservas del materialismo dogmático-metafísico que se ha dado, ¿no? Pero obviamente sí hay preguntas de este tipo, con versiones del agua, donde simplemente hay un límite natural dado que está, ¿no? Que claro, se pueden usar tecnologías para limpiar el agua, gastando menos, regar de una manera más moderna, con gotas al día de llenar un día, todo, etc., etc. Digamos, socialmente se puede hacer algo, pero hay un límite natural del aire, del agua, etc. Eso es cierto, ¿no? Tal vez no lo sufriré suficientemente, sí lo hay, nada más que hay que ser peligroso, es peligroso, digamos, de todos modos, sí hay que cuidar de no desplazamiento físico, ¿no? De todos modos, sí es cierto que toda esta dialéctica siempre está en el contexto de una incuestionable materialidad con todos los límites, que de momento, a la cual nos tenemos que someter, no toda la naturaleza, la gravedad, etc., es algo que no está en cuestión, ni en el comunismo, van a desaparecer estas cuestiones. Me acuerdo que Schmitt sobre algo parecido siempre decía en las clases, ahí no está todo lobo. Ahí no está todo lobo. ¿Qué pasó? Entonces... ¿Qué pasó? ¿Qué pasa si se me... ¿Qué pasó? Apaga el micrófono. Apaga el micrófono. Entonces, esta es la que no lo dije. Entonces, Schmitt siempre decía, ciertos problemas en la sociedad actual también no han existido en socialcomunista. Por ejemplo, él decía, puede haber también en estas otras sociedades comunistas una cuestión que dos personas... Él decía, bueno, él es hombre, no hay hombre. Que dos hombres amen a la misma mujer. Y por ejemplo, decía, pero, decía, la diferencia va a ser que ya no va a influir en la forma de la nariz. Hoy está haciendo referencia a la imagen antisemita del judío. La gran intervenir en la forma de la nariz de cómo va a terminar esta cuestión. Va a haber, ahorita, arreglarse todos estos problemas, sea de naturaleza, sea del amor o lo que sea, toda aquella cosa que no es directamente socialmente controlable, se va a arreglar, digamos, de una manera totalmente diferente como en días represivo, excluyente, destructivo, etc. Entonces, en ese sentido, sí hay, digamos, hay cuestiones que sí se escapan a la razón, se escapan a la sociedad, se escapa a la organización social. Sea el amor o sea, digamos, no se escapa por completo. Hay un elemento que no es totalmente socializado. Sí diría Schmitt, esto, pues está toda esa eléctrica, aquella como el resto material que sí está, digamos, está ahí. Esto sí tal vez es importante sobre la cuestión que decían del cuarzo, el agua, ¿no? Y sobre la última cuestión de las cuestiones agrícolas, etc., que tiene que ver con la otra, de cómo es una sociedad, lo que dijeron aquí, que pasa en las sociedades que tienen una relación diferente con la naturaleza como la tenemos en la Ciudad de México, por ejemplo. Y yo creo que lo que diría Schmitt y Daniel Marx sobre esta cuestión sería que ellos no también, digo, claro, no conozco algo de concreto en el conflicto, pero él diría que ellos seguramente no hablan de la naturaleza, hablan del bosque, hablan del agua, hablan de muchas cosas que hay que cuidar, pero no con esta forma abstracta hay que cuidar de la naturaleza, porque eso lleva a problemas muy graves, incluso hay comunidades, indígenas, que siempre han protegido el bosque, porque hablan de cierta relación, digamos, decente, inteligente con él, y de repente llega el gobierno federal y dice, ¿saben qué? Ni siquiera pueden sacar como lo han hecho hasta ahorita un año o no, digamos, algunos 20 árboles al mes o al año, de manera limitada, reforestando, esto está todo prohibido, porque en realidad abstracta, como decíamos, abstracta la naturaleza, y esto viene justamente con esas leyes estúpidas, abstractas, toda esta relación, justamente con este concepto abstracto y metafísico de alguna manera de la naturaleza, mientras ellos, que convivían de otra manera, sí sabían convivir, pero me insisto, sin tener un concepto de naturaleza, tiene un concepto de agua, de bosque, de agua, etc., tiene muchos conceptos, no estoy diciendo que no los tengan, pero no es un concepto abstracto, totalmente metafísico en el fondo de la naturaleza, que en realidad complica las cosas más que arreglarlas, entonces, en ese sentido, si las, si las, a tiempo, tal vez, no más rápido, sobre la potencia de corrupción a las comunidades agrarias y a los preindustriales, Max dice algo muy interesante sobre eso en su debate con Berasa Zulich, al final de su vida, que ella le pregunta, ¿sería posible retomar el socialismo básico preindustrial de Rusia para el socialismo comunista, porque los marxistas osos dicen que no, que hay que pasar por Londres, la destrucción, todo y después hay que construirlo, y no hay que construirlo social y reconstruirlo en la relación con lo que llamamos naturaleza, y Max dice, lo que usted plantea me parece más decente de lo que planteamos marxistas, los llamados marxistas en Rusia y ahí viene la famosa frase de Marx que siempre se concitra después del contexto, dice entonces, no soy marxista, porque no soy justamente esto, no hago una teoría abstracta, analizo concretamente lo que está pasando en Londres, y a lo mejor podemos aprender de esto en los países, pero nunca diría que esto mismo va a pasar en el mundo entero, entonces sí, en este tema sería por supuesto si pueden tomar experiencias precarciales con el mundo comunista, por supuesto, si son experiencias digamos socialistas, solidarias, etc. Bueno, me atreví a contar la conversación, porque tenemos una mesa más, y entonces eso puede prolongar estas preguntas y estas respuestas y nuevamente puede haber participaciones, quizá. Entonces, bueno, pues con esta última reflexión de Estefan cerraríamos esta primera mesa, a continuación los invito a quedarse, quizá tomemos unos minutos, para escuchar las siguientes participaciones, les leo brevemente los títulos para invitarlos, estará Mateo Martínez hablando de Georg Lukács y Alfred Schmitt, aportes para una discusión sobre el carácter no ontológico del materialismo en Marx, esperamos a Alberto Mujica, hablando de capital, utopía y muerte, Carla Sánchez Félix, el materialismo de Alfred Schmitt y David Luzlan Sánchez Pacheco hablará de la contribución al concepto de fetichización en Alfred Schmitt, valor de uso como forma natural. Así que, los invito a quedar y a continuar con las preguntas. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.